Yo les bendiga familia, ¿cómo están? Soy Afe de Acuarios Plantados 100x35 y aquí estamos en un nuevo video para el canal. Hoy el video de hoy va a tratar de acerca de cómo mantener un acuario plantado o cómo iniciarse con un acuario plantado y tener éxito. Ya que sé que muchos de ustedes quieren tener un plantado y pues no pueden, ya sea porque no tienen el dinero, ya sé que en el país donde viven no hay envíos para llevar iluminaciones de marca o equipo de CO2 o cosas de este estilo para mantener un acuario bien plantado. Así que familia, no me tardo más y vamos con el video. Hola familia, vamos a comenzar con el video. Como dije, el propósito de este video es para enseñarles a ustedes cómo podemos tener un plantado exitoso. Los puntos que he preparado, que tengo aquí apuntado para este video son basados en mi experiencia como acuarista y las cosas que yo creo que hay que tomar en consideración. Así que pues les pido que busquen una libreta o en sus mismos móviles, si pueden, vayan apuntando cada punto. Considero que son puntos fundamentales para nosotros poder iniciarnos en la acuariofilia en cuanto a acuarios plantados y poder tener éxito. Primer punto, va a ser unos puntos y debajo de esos puntos voy a hacer otros. Voy a poner unos subtemas que tienen que ver en cuanto a eso. Y el primer punto que vamos a estar tocando va a ser la preparación. En cuanto a la preparación, ¿a qué me refiero? Cuando vamos a comenzar con un plantado, vamos a tener que necesitar de comprar y de adquirir todo lo que necesitamos para crear ese plantado. ¿A qué me refiero? Que cuando comencemos con un plantado, lo mejor que debemos hacer, si ya tenemos la urna o el acuario, no es montarlo rápido, querer montarlo y llenarlo de agua, sino tener todos los materiales para preparar este plantado. ¿Cómo? Que pues compremos lo que sería la iluminación, que les recomiendo que sea una iluminación del saque preparada para el acuario plantado, ya sea casera, que la hemos preparado casera o comercial. Que siempre cumpla por lo menos por encima de los 6.500 grados Kelvin. 6.500 grados Kelvin es la base para que la mayoría de plantas se desarrollen. La iluminación que mantengo es de 7.000, entonces va bastante ahí. Así que comprar una iluminación apta para mantener plantas sí o sí, sustrato ya sea inerte o nutritivo, preferiblemente nutritivo, ya lo que queremos buscar es un acuario bien plantado, CO2 si queremos el acuario que se desarrolle rápido y con muchas plantas sí o sí vamos a utilizar CO2, el equipo de abonado, los típicos NPK y una buena filtración, que esto es muy importante y aquí va acompañada la circulación del agua. Estos son puntos que debemos tomar a consideración a la hora de preparar un plantado. Importante que una vez tengamos todo esto, lo armemos. No primero pongamos el acuario con el sustrato, lo rellenemos de agua, lo debemos ciclando y no tengamos la iluminación o las plantas o primero las plantas y no tengamos la iluminación. Tenemos que tratar de que del saque todo, todo, todo lo armemos de una vez para entonces evitarnos problemas. Segundo punto, plantar solo una vez. ¿A qué me refiero? Que una vez tengamos en mente lo que vamos a hacer, el tipo de plantado que queremos y cómo van a ir ubicadas las plantas, las dejemos ahí desarrollándose. Si yo tengo en mente poner ambulia de fondo, criptocorina en una esquina, un echinodoro en una zona, que vayamos planeando cómo queremos que se vea ya esto, también hay que estudiar el tipo de plantas que vamos a meter y dejarlo que se desarrolle, dejar que el plantado siga su curso y no estar desplantando y volviendo a plantar porque al final las plantas no se adaptan. Vamos a tener problemas de algas ya que las plantas quedan como medias desorientadas y no se desarrollan y esto hay que tomarlo mucho en consideración. Es algo que me ha pasado en mis primeros años de joven, así que no cometan ese error y eso les va a ayudar a que el acuario siga tomando su rumbo y siga ese paisaje que nosotros hemos tenido en mente y pues se desarrolle correctamente. El segundo tema que vamos a estar tocando y es el más importante y le pido que por favor estén atentos de lo que voy a decir. El segundo tema que voy a tocar va a ser la paciencia. Es importante que mantengamos paciencia en el hobby. Como acuaristas, novatos, al fin, lo que menos tenemos es paciencia. La paciencia y la perseverancia en la acuariofilia son dos fundamentos muy importantes para el éxito como acuarista. Si queremos que nuestro acuario se desarrolle bien, si queremos que nuestros peces se mantengan sanos, saludables, en buen estado, igual que la salud de todo el acuario en general, tenemos que tener paciencia y perseverancia. Y considero que es lo más importante que debemos de tener. Bien, como primer tema en cuanto a la paciencia, les voy a hablar acerca de no forzar el plantado. Que si el plantado no va como nosotros queremos, no empecemos a sacar plantas y volverlas a plantar como les toca al principio, empezar a podarlas innecesariamente porque queremos poblar rápido el acuario. Realmente estas cosas perjudican mucho la salud. ¿Por qué la salud? Porque las plantas no están ejerciendo su función, estamos maltratándolas. O si aumentamos demasiado el CO2 porque creemos que de esta manera las plantas van a crecer más rápido. Y en realidad no es así. Las plantas tienen su velocidad. El CO2 lo que hace es acelerarlas. Y si es verdad que las acelera bastante rápido, pero por más CO2 que le añadimos, las plantas no van a ir a un nivel salvaje. Si ya de por si tienen su forma de crecer bastante abundante, pero no como nosotros queremos o queremos verlo. Y hay que tener cuidado porque podemos dañar la química del agua, podemos dañar a nuestros peces. Y es un tema muy delicado porque muchos novatos han cometido ese error y he visto los casos. Así que no abusar con el CO2, no abusar con el abonado, evitar echar abonado de más saliendo de las rutinas que tal vez tengamos o que nos hayan enseñado. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que cree que por añadir más hierro las plantas tendrán mejores colores. Entonces, quiero decirles que por más hierro que yo añada a este acuario, las plantas no van a alcanzar un color rojo óptimo como yo quiero por el tipo de iluminación. Son factores que hay que tomar en cuenta, pero muchas veces por nosotros querer avanzar en la acuariofilia y nos vemos frustrados porque las plantas no se desarrollen como nosotros queremos. Abusamos de los abonos y al final podemos tener problemas de algas rojas por culpa del hierro o por fosfatos o nitratos porque hemos abusado de esos microelementos. Y hay que tener mucho cuidado y hay que tener sobre todo paciencia y dejar que el acuario vaya desarrollándose poco a poco. Si las plantas nos van pidiendo potasio, vamos a darle potasio. Si nos piden hierro o se ven amarillas, vamos a darle hierro. Todo en sus óptimas condiciones y todo sumamente bien agendado y así podemos mantener un acuario de forma óptima. Como último punto en cuanto a tener paciencia, si aparecen algas. Si aparecen algas hay que tomar la calma. Quiero decirles que en todo acuario van a aparecer algas. Las algas son parte del ecosistema. No se pueden sacar de él y toman también sus papeles importantes, aunque no lo creamos. Pero eso ya es un tema de otro vídeo. Así que es importante que cuando aparezcan las algas no desesperarnos. Dejar que las plantas tomen control, control en el sentido que puedan desarrollarse y entonces combatir a las algas en cuanto a absorber nutrientes. Ya que las algas normalmente aparecen por una descompensación de algún nutriente en específico. Que si nos sale un punto verde en los cristales y en las hojas de nuestras plantas, lo más seguro es un problema de nitrato. Entonces, hay que dejar que las plantas tomen su posición en el acuario. Hagan su función de crecer, desarrollarse y combatir las algas de forma natural. Ya pasada el mes de ciclado, ya que estamos hablando de cómo comenzar un plantado. Debemos tener la paciencia de dejar que el acuario se desarrolle bien. Ya una vez pasada el mes del ciclado, podemos usar tratamientos como glutaraldehido, agua oxiginada. Y de esta manera combatir un poco más directa el alga. Pero como quiera, hay que tener paciencia. Y son cosas que se van desarrollando al pasar del tiempo en la acuariofilia. Y son cosas que hay que tomar muy en cuenta. Como último punto, disfrutar el hobby. En muchas ocasiones, hay muchos acuaristas jóvenes o inclusive personas que ya llevan tiempo que se frustran. No se ven contentos en la acuariofilia porque se toman muy a pecho las situaciones y los problemas que pueda pasar en su acuario. Enfermedades con sus peces, problemas de alga. Y también el que las plantas no se desarrollen como uno quiere. Y quiero decirles que aunque pasen todas estas cosas, debemos mantener la karma y realmente disfrutar del acuariofilia y de la que esta nos ofrece. Ver como las plantas se desarrollan, ver como nuestros peces se reproducen, entre otros factores. Y la clave de esto está también en disfrutar cada proceso del acuario. Disfrutar lo que serían los cambios de agua. Disfrutar la hora de alimentar a nuestros peces. Disfrutar la hora que nos toca hacer una poda en nuestro acuario. Disfrutar cuando surge algún problema de enfermedades, inclusive explosiones de alga. Es parte de tú enlazarte con la acuariofilia. Es parte de tú disfrutarla. Es parte de ser responsable. Y tomar esta preocupación de estos seres vivos porque realmente son nuestras mascotas. Y tal vez puedan ser plantas pero igual son seres vivos. Y nuestros peces, como saben, también son seres vivos y necesitan de nuestros cuidados. Y esto es parte de ser acuarista y hay que disfrutarlo. Y todos estos factores nos hacen mejores acuaristas, personas experimentadas, nos hacen biólogos a muchos de nosotros, nos hacen plomeros. Y aparte de pensar que nos toma tiempo porque en realidad toma parte de nuestro tiempo, verlo como si fuera un periodo de aprendizaje donde podemos sentarnos a leer un libro o buscar un foro en internet, algún blog en internet donde nos enseñe y podamos aprender de la naturaleza y de la acuariofilia. Y yo creo que son cosas que realmente se disfrutan y que nos hacen cada día mejores acuaristas y mejores personas, por decirlo así. Ya que la acuariofilia en cierta manera puede crear atributos como lo sería la paciencia. Y no todo el mundo tiene paciencia. Y son cosas que se van desarrollando a la medida que va pasando el tiempo en la acuariofilia. Aparte de eso también creen nosotros responsabilidad. Responsabilidad de a la hora de cuidar seres vivos. La responsabilidad de estar conscientes de que si no hacemos las cosas como es debido, todo se derrumba y así igualmente es en la vida. Y uno aprende mucho. Entonces yo considero que eso serían todas las cosas que hay que tomar en consideración a la hora de nosotros mantener un plantado y pues crearlo. Y como saben son ecosistemas cerrados los cuales estamos encargados de hacer que flujan bien y funcionen. Entonces yo creo que tomando estas cosas en consideración podremos crear un plantado y poder mantener uno en nuestras casas. Como ven el que yo tengo ya lleva conmigo alrededor de dos, tal vez tres años y realmente no me canso, no me arrepiento de tenerlo y es muy bonito. Y yo quiero que ustedes también puedan hacer el suyo. Así que yo espero que este video no haya tardado mucho familia y pues yo creo que hasta aquí dejo el video. Cualquier otra duda que tengan saben que me pueden escribir en los comentarios, pueden dejar mi mensaje en Instagram. Yo siempre los voy a estar leyendo igual en los de YouTube. Y pues nada familia no me tardo más, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.